¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Aquí DorotZ comentando en un gameplay más de Skywars con Tanika, que fue como un cargador, pues estaba así quieto, bien. ¡Olé, Wins! Así que bueno, en lo que se instala, les voy a comentar rápidamente que este sería, bueno, poder decir, vamos a jugar como, ¿cuánto le calculas para que sea el especial de un especial mío? Bueno, este sería el especial de 70 suscriptores y vamos a hacer un gameplay de Skywars. Y te da miedo a que lo recolectara y miren, ¿por fin logró sus metas? Sí, 70 suscriptores, ¡guau! Es un montón. Sí, bastante, la verdad, bastantes personas. Así que bueno, bien, la edad que llegamos a jugar unas dos partidas de Skywars, después nos vamos a ir por Escapa de la Bestia y por último una que otra de los Juegos del Hambre. Así que este gameplay va a estar bastante larguito. Sí, yo voy a hacer la verdad algo un poquito corto, pero voy a subir muchos videos, entonces espero que lo valoren. Yo también voy a hacer un especial, el especial 200 suscriptores, ¡guau! Dios mío, él me superó por el triple y casi, así que bueno. Pero vamos, que va creciendo poquito a poquito y pues la gente poco a poco va dando el canal a conocer. Exacto, exacto. Ya, 70 es una gran meta que yo me propongo, ¿sí, guau? Una, y ahora, ¡lánzate! Y además hay que decir que yo llevo más tiempo en YouTube, llevo mínimo unos dos meses. Eh, compañero, yo también llevo eso. No, 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 pero yo llevo, o sea, dos meses, como, digamos. O sea, como subiendo videos llevo como mínimo unos cuatro meses, pero dos meses empieza mi subida. Mi, la crecida, bueno. Me espero que me... Ah, ok, 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 ok. Estoy haciendo la liada, pero weé. Ok, ok, más o menos te entiendo. Estamos en la misma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Suscríbanse a mi canal. Sí, estamos en la misma. Vamos. Ahorita lo pongo, ¿eh? Es que tengo un poquito de... Yo tengo un poquito de lag, ¿eh? ¿Lo puedes creer? Que tal vez sea el capturador, o sea, algo por el estilo. Sí, yo creo. Ok, ¿puedes pausar el video? Eso va a ser una intriga. ¿Sí lo puedes pausar? Sí, sí lo puedo pausar. Ok, porque si no va a ser como un poquito molesto. Yo te iba a decir, pasa el video, ¿eh, compañero? Que nada, que hay un tipano. Yo también, yo también lo puedo... No hay problema. Que se acaba de caer. Y ni siquiera lo toqué. Bueno, lo intenté tocar, pero se cayó. Uh, te hubieran dado puntos. Ok. A ver, compañero, te tengo. Yo creo que... Oye, ¿dónde está el...? Aquí, tú que es el administrador del cerro, uno de los administradores. A ver, ¿dónde está el otro cofre? Ah, está aquí al lado. No lo había visto. Yo también dije, ¿cuál otro cofre? ¿Son tres? Ah, muy buena, muy buena. Acabo de hacer el fail del día, compañero. Ese me tocaba a mí, pero bueno. Es que siempre yo hago los fails. Más fails del mundo. Pero, pues, bueno, los fails le tocan a cada uno. Ah, pa, 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 pa. Uy, uy. Uy, ¿te comento algo? ¿Qué? Uy, casi me mató un... Uy, uy, uy. Bueno, a ver. Uy, 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 uy. A mí me voy con un lag de la historia. El gipano me está matando, me está matando. Que me mató, me mató el gipano. Muy buena. Mejor hay que reiniciarlo. Sí, es que me voy con un lag de la historia, eh. Pero por todo. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? comentando en un gameplay más de skywars con dani kraft holas holas hola gente de youtube te tardaste un poquito no? bueno estamos en especial 770 suscriptores listo ahora tiene mas que yo el resultado me acompañé aunque ya lo meto en 0 exacto y bueno 70 suscriptores ya son mis lo que les quiero comentar aquí en este video si no me va con tantos likes dejen bajarle todo porque creo que es el capturador que me va con tanto lag es que lo tengo en stream tambien eh esta le iba un monton y ahorita se le bajaron las fps si quien sabe porque bueno entonces sigo diciendo entonces aquí la idea de este especial va a ser muy sencillita vamos a estar con dani kraft vamos a estar jugando dos partidas de skywars dos partidas bueno no se de escape de la bestia yo creo unas dos partiditas tambien unas dos partiditas de los juegos del hambre y si podemos una ultima partida de puentes la verdad yo diría que una de cada uno porque la de puentes esta muy larga duraban unos 10 minutos entonces pues con eso yo diría que tus suscriptores además que felices si compañero pero ya estoy comprobando que no me va con tanto lag porque me hago un poquito de lag vamos 3,2,1 ahora hola uy te veo compañero no te veo ah como que no me ves estamos jalando ah ya compañero es que no te veía cuando estabas ahí enfrente LOL admin LOL LOL admin cuando has visto un admin que diga LOL pues solo en el canal de danicraftyoteo y de rexuceta próximamente solo en cines jajaja jajaja vamos a esperar que se complete esto porque guau que va a estar guau guau ok quien es pro y quien es noob no pero bueno ya se va muy hermoso que en serio me va con unos bajones de fps que no te lo cuentas ok eh que paso eh nos bajamos uy ya 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 como que alguien trató de hacer el troll pero entre uno y luego luego pam pim pam y empezamos te han dicho que eres muy como te digo que hablas un poquito rápido jajaja si la verdad no se siento que hay muchos temas para hablar y pues bueno si compañero no tienes que exagerar jajaja jajaja voy a hablar un poquito mas lento para que entienda todo el mundo vamos vamos yo yo hablo lento mía yo hablo lento eso es esa es mi especialidad hola mmeada youtube can de borracho jajaja jajaja vamos que voy a tomar un tienes un arco? un arco? si quieres que te lo embarque? quieres que te lo embarque? jajajaja y nos vamos a un parque oh que rimas que rimas jajaja vamos 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 las rimas bueno a ver no se si puedas venir a misla pero pon agüita por favor uy 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 que quien me dispara una flechita y eso no gusto nadita no gusta no gusta a ver yo pongo agüita yo ya sabes que yo soy el agua cero yo voy contigo para no se para que voy pero voy jaja jajaja 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 NO!!! Disparo! Lo he tirado acas conmigo Muy buenas Está subiendo otra vez, el m сок campeero Matarla, matarla, matarla Muy buena, muy buena Piero loоны Que le vaya bien, que le vaya bien Genial No mangas y laац perdie Teneis bloques, porque a mi ya se me acaba Pues sube, y aquí yo te traigo blocs que me llaman el... el bloquista el bloquista ok pues bueno vente esta la maderita esta la maderita te ayuda mucho si es lo que estoy haciendo de hecho muy bueno aquí empiezo a tardar un bloque de piedra como la ves? digo una escala de piedra oh que bien mira me ha acompañado que mi hacha es tan potente que se carga hasta la... hasta el... el bedrock ah ah el bedrock exacto exacto además para mi la bedrock es flojil bueno a ver cuando vente Y papapam, pim pam, pim 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 pam, pim pam Bueno, ¿dónde estás tú? En la misma isla, estoy intentando hacer cuenta al centro ¿Al centro? Ya sé que es mucho jugártela, pero me voy a arriesgar Eso es todo por tu sub, ¿verdad? Hago todo por los 70 Vamos Bueno, por 69, ¿por qué tú cuentas como uno? Pues sí, no, pero yo también soy suscrita La verdad sí me gustan tus videos Entonces, cuéntame, amigo, cuéntame ¿Vamos? Vamos, compañero Llega al centro, ¿cómo la ves? Pues como, bebé Viene al revés Oh, qué chulada Te quedas loco con la rinita del día, ¿eh? Exacto ¿Tenéis un arco de fuego? No Oye, ya tampoco Bien Pues mira ¿Que hay un tipo que está intentando cruzar? No, que ya cruzó Méndigos Laj No entiendo por qué me va con tanto Laj últimamente, ¿eh? Sí, o sea, el capturador Yo digo que es el problema del capturador Que viene Ahí viene el tipano Te voy a tirar Muy buena Que acabo Acabo de fallarme Estoy fallando Estoy fallando todas Por el lag que tengo Toma No, no, no Que se quede ahí No No, no, no Mueve 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 De por si tengo el lag y tú todavía te vienes para acá Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ahí fue mi última flecha Muy buenas Deja tomar una Sana Son dos teams Son dos teams Contra mí Contra nosotros más bien Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Quírate, quítate No, no, quítate Quítate, quítate Ahí te lo has jugado Ahí te lo has jugado mucho, compañero No, me cago en todo Te lo has jugado demasiado, yo creo Morí Morí, 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 morí Morí, morí Moverte de ahí, chupono No, que desgaste las bolas de nieve, pues Venga Vamos, dispara Tú, tú puedes ponerte ¿Qué me mató? No, te mató ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Bueno, pues sí Vamos a hacer dos partidos de Skyway ¿Qué te parece? Es que me dio un lagazo de la historia O sea, me dio un lagazo de la historia Mira, fíjate ¿Cómo se llama? Es tu título para la noche El lagazo del día Espera Buena idea, buena idea El lagazo del día con Nannycraft No, no Voy a reiniciar el Minecraft Porque ya esto es el colmo, eh Así que compañeros de YouTube Dejame reiniciar todo Y también mi capturador Sí, por favor Yo pongo aspectos de saludos Hola amigos de YouTube Ya volvimos Creo que ya no tengo lag Es más Ya no se me ve con lag ¡Ya no tengo lag! Hasta el momento Hasta el momento Bueno, vaya Saluda, compañero ¡Ali, güey! Dani Hola, gente No sé si escuchen un poquito la música Pero ya tengo muy baja Porque con trabajo Escucho la voz De este Dannycraft Vente, compañero La verdad Vamos a celebrar Acompañado ¿Tú qué haces? Voy a tener efecto de sonido ¡Vámonos! ¡Oh, Willy Reds! ¡Oh, güey! Vente ¿Te pregunto? ¿Willi Reds? Bueno, no es Willy Reds Pero vámonos Tienes que... Ah, no, una miniatura Con el Willy Reds falso ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! No, no te muevas, Willy Reds ¿Entré? ¿Entré? ¡Entré! No, no, entré, no, entré No, ya me metí ¡Cabe todo, me cabe todo! ¡Mete, mete, mete! Hay un espacio Hay un espacio No, olvídalo ¡Ah, no, sí, sí! Entraste, entraste, entraste Conmigo ¡Vámonos! Vamos, compañero ¡Vamos, vámonos! En el primer intento Vamos Ya va nuestra ¡No! Como me salí Ya no tengo que suscribirse Suscribanse Eh, a mí, eh Eh, a mí le puse No sé ¡Hola! A mí canal de YouTube Por favor Es Eh, Retsuzeta Muy buena Entonces, bueno Seguimos comentando Comandos de YouTube Que es el especial 70 suscriptores Y bueno No sé si se escuchan Un poquito bien la música Pero bueno Vamos a intentar Subirlo a esto todo Bueno, subirlo a todo entero Eh, más bien Jugar lo mejor posible Para que no nos maten Porque yo soy muy propenso A que nos maten Vente, 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 vente Si no, no, no vayas a morir No sé en dónde está él Este sí va a ser un pequeño error Problema, más bien No error Bueno, sí Pero al final nos encontramos Compañero Porque nos acompañan No vamos a encontrar No vamos a encontrar Yo estoy aquí cortando madera Para hacer Para hacer un buen puente Ya corto maderita Ahora no tengo la haja Así que ya no me pueden matar Tan fácil Genial Oh, ahí está el Willyrex Eh, Jerry, entró el Willyrex El Willyrex, eh Willyrex Willyrex El Willyrex me encanta, eh Es una combinación De Willy Y de De Rex De Willyrex Exacto Aquí estoy moviendo un tipo Que Anda con mucho bobeito No Se cayó Se cayó solito Y me dejó un puente listo Para ir a su isla Eh, bueno, bueno Tengo en todo Que estoy tirando armadura Y ni me la he puesto Es el ¿Se me ve? El fan del tío Una pechera Y nada más Te lo juro Tengo una pechera Y nada más Porque todo lo tiraste, ¿verdad? Mira, si No quiero que lo coja alguien Lo tiro, pero Tiene mi armadura Me cago en todo Muy bueno, compañero Eso es un gran file, eh Bueno, el primer file del día Me toca a mí, ahora ve Era Es uno y uno Más bien primer file del video Aquí está un tipo Que está Yendo a mi isla Y no me fío mucho Estoy diciendo que Tim Y no Y no Y no me hace caso, eh Que Tim No me hace caso Vamos Me cago en este tipo Me cago en este tipo Voy a confiar Voy a confiar en el Kipano Lo maté Lo maté Voy a confiar en el Kipano Nada más porque se me hace que es buena persona No confía en mí Yo tampoco confío en él Pero Vamos, Willy Willy, pirata Vamos No, no confía Yo sé que te va a trolear Sí, ya lo sé Si me trolea Ay, no, no Si me trolea O voy a intentar salvar O está bien Que no quiera venir a la mía Voy para allá Dicen Si la montaña No viene al montaño Estoy a punto de pelear con un tipo Que es un Wii Yer Te mataron Métete en el espectador Métete en el espectador A ver Dale Y él y yo No nos fiamos De meternos Vamos Que vean tú, chaval Muy buena, muy buena Muy buena Que suelta la espada Muy bien Muy bien, muy bien Este es el buen tipo Este es el buen tipo No me metió en el puente Cuando llegué para acá Entonces es el buen tipo Es el buen tipo Creo que es muy buen tipo Siento que es muy buen tipo Bueno, ya da una Ya está Una de hecho a inventar Ah, no Ya tiene una Ya tiene una No importa, no importa No hay una Ya también Vamos Vamos No hay ninguna Por aquí Eh, a ver Déjame ver Que Como no está muy bien Hacer ese Ser espectador No veo los nombres Pero Ah, no Sí, sí Por ahí hay uno Creo Se ve un movimiento ¿Seguro? Pero, a ver, ve Vamos Pon agua Pon agua Es mi tempito De agua Eh, jeje No tengo hielos Espera Ok, deje todas mis hielos Allá Ok, bueno Vamos Arriba Ah, es un yolo Muy buena Lo yolo Lo yolo Lo yolo Lo yolo Lo yolo Lo yolo Ok, a ver Ahorita no me caigo Y no me pongo el shifting Que me ha pasado Valles veces, eh ¿Qué pasa? ¿Qué he sido? No ¿Me avisas Cuando sí hay alguien atrás? No Aquí, aquí, aquí Aquí ya unieron las islas Eso me da muy mal espina, eh Espero que llegaste a mi play ¿Sí? ¿Sí? No, sí, creo que sí No es la que me mataron ¿Alguien puso un agua? Eso me suena a que tú pusiste ahí agua, eh Jeje Sí, ahí, ese soy yo Soy yo el único que puso agua Sí, tú siempre, tú, tú, tú siempre tienes esa técnica Es, es imposible no reconocerla, eh Genial, genial Mi gorrita me queda muy bien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Nos quitó? Pegarle, pegarle, pegarle Bueno, que yo me quedo con todo esto Las flechas, las flechas No, está, está en el lobby Se llama Emily Y tiene la misma gorrita que yo Nada más que en rosita Ahí viene otro tipano Y nos quiere cargar Y es el último que queda aquí Hola Hola Que le está haciendo aquí el piropón El tipano le gusta, el bobeito Vamos, acercamos Acercaos Oh, que no le di ni una ¿Qué más da? Toma manzana Vamos a lo llorar por él Mi amable que no lo sé Que no se la jugó Vamos, Willy Mátalo ¿Qué te pasa, Willy? ¿Qué te pasa, Willy? Mi Miten me traicionó Mi Willy Rats me traicionó Ok, bueno, vamos Te dije Muy bien Aquí no hemos ganado ni una ¿No vas a ser seguro? Que en los huevos del hambre Si la ganamos O algo así ¿Ya viste su skin? Oh, sí, es cierto Este es Danny Danacraft ¿Qué es Danacraft? ¿Qué bonito nombre? Ok, tres Les voy a acompañar Buen cambio Que ya nos pasamos Vamos ahora a los huevos del hambre O a loco Te metiste, ¿verdad? No, no, salgo, salgo, salgo Ok Pausa Pásalo Vamos Vamos, pasa Una pequeña pausa Ahorita volvemos Oye, que malas personas ¿Te metiste? Ya Bueno, amigos de YouTube Ya volvimos Y bueno, estábamos en una arena De los huevos del hambre Muy chula Y aquí hay un tipano No has entrado No has entrado No has entrado, es Balrock Estoy ¿Vente, contigo? Estoy al lado de ti Sí, ahora sí, ahora sí Vente Bueno, vamos Que hay un tipo muy parecido En la vestimenta Dannycraft Donde hay ningún problema Ahorita nos la cargamos Sin ningún ¡Problems! Vamos Vamos Ay, quiero un poquito Separado de él Me acabo un todo No puedo abrir cofres ¿En serio? Tengo un poquito de necesidad Y me quito abrir cofres ¡Hago en todo! Bueno, que yo me estoy llenando Aquí de cosas No, tengo unas mejores botas No, pero me lo tienen Y no lo tienen No sé si ya nos podemos matar No, vente, vente, vente Corre, corre, corre Mira, ahí hay un cofre Primero de principal Ahí tengo cosas buenas Vente, sígueme, sígueme No importa, déjalo, déjalo, déjalo No Yo soy Yo tengo un espíritu guerrero, eh Y nada, me dice ¡Es que corre bien rápido! Este chimpano, a correr más rápido que quede, eh ¡What to work! Que de repente lo veo y se va Y se me tiene una poción, eh Ah, sí Hay pociones de los clavos Sí, no hay fácil Necesito una espada Ok, un hacha ¡Dios mío! ¡Qué rápido! ¡Corre del chimpano! Ok, yo necesito una espada Uh, aquí dejaron una espada De piedra y me golpearon con un hacha Una espada de piedra ¡Más! ¡Uh! ¡Me lo cargué! ¡Uh! ¿Dónde estás, compañero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! Que sí tiene una pulsión muy buena, eh ¿Qué? ¡Vamos! ¿De qué? De regeneración ¿Cuánto dura? Ah, bueno, 6 segundos, no importa Compañero, ¿queréis venir para acá? ¡Una espada de filo con empuje! ¡Muy bien! ¡Ve va acá, compañero! ¿Ontas? ¿Ontas? Yo estoy en un lugar secreto Que nunca viviré en nada Es más secreto que el baúl El cofre El baúl de los cofres Así que, nada Hay que esperarnos al desmatch ¿Qué te parece? Nada, nada creo ¿Dónde estás, compañero? Te voy a buscar Te voy a buscar y no me voy a rendir hasta matarte, compañero ¡Vamos! Yo soy así Cuando me pongo espíritu guerrero Me pongo espíritu guerrero Ok A ver, vamos Aquí no he revisado ningún cofre Bien, te quito los cofres Yo ya voy más armado que Kemia Casco de hierro Peto de hierro Botas de cota de malla Y un pantalón de cuero Eh, como ves, como ves Ok, pues más o menos Muy bien Espera, ¿no vas? Muy bien Voy siguiendo tu rastro Porque veo que dejas los cofres aquí Sin nada Seguro Que sigues mi rastro Más o menos Y tiene el retrasco Espaditas de diamante ¿En serio? Madre mía que tengo diamantitos Una mesa de crafteo Nomás faltaría un palito A mí me hace falta todo eso Pero vamos Eso significa Espada de diamante En tres segundos Así que Prácticamente te tengo asegurada Que vas a ganar Porque la verdad No soy muy bueno Controlando las cosas Que no te veo, compañero Eso Eso me cabró un poco, ¿eh? No, vamos a estar media hora Aquí buscándonos ¿O sí? Ok, no sé No me quiero acercar a ti Según Llevas Por cosas que yo Yo también tengo dos diamantillos Pero no tengo ¿Cómo se dice? Palos Ajá, ni palos Ni mesa de crafteo No, palos sí Me falta nada más Una mesa de crafteo Oh, amigo Mesa de crafteo ¿En serio? Y palito Dios Amigo mío Botas de hierro Vamos mejor Vamos mucho mejor Ok, ok Me voy a hacer un arco Vamos Yo no sé si bajar Allá abajo Por ese cofre de ahí Ahí está Ahí me voy a jugar Muy buena ¿Qué me he quedado aquí atrapado Y no puedo salir? Ah, no, sí Sí puedo Con un parkour Pero con... Tengo Estoy en un lugar Lleno de cofes No, esto no me sirve de nada Vale, tomo Te lo quito Por si vienes ¿Qué tienes tú de armado de acompañado? Yo Me falta pantalón Soy full-alga Uy, uy, uy ¿Y aquí me da miedo jugar Mela? Espada de diamante ¿Es full-day-amon? No Full-hierro No 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 Me muero Ya estoy muerto, compañero Hago el file del día Me muero la lava Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ah, ojo de Aurus, vamos. No, alaskan, alaskan, alaskan. Qué bueno, yo me meto a ojo de Aurus. Eh, ¿cómo me salgo, compañero? Con el reloj que te dan. Vamos, alaskan, ¿qué dices? Oh, a turbulencia, vámonos, a turbulencia. Está bien, voy, 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 voy. Me dices una arena? Espera, espera, ya se salieron los tipos, ya se salieron los tipos. Mejor vente para afuera y ahorita que veamos que arena se meten. ¿Ya los viste? Sí. Oh. Que seamos 2 con 1. Chocola, Chocola. Es que es... Es que es... Es que es idéntico a ti, eh. Es que es idéntico a ti, compañero. No se mete a uno. Yo soy más clarito. Entonces quién está más chulo, pero bueno. A ver, vamos a... Alaskan, vente, vente, vente. Alaskan, Alaskan. Uh. Opa. Muy buena. Ya me voy corriendo para atrás. A ver si encuentro un día un cofre. Me encuentro el primero. Vámonos. Uh. Filo con empuje. Filo con empuje. Que no te fíes de mi filo con empuje, eh. Ok. Bueno, pero somos team ahorita. Acuérdate de ti. ¿En serio? Oye, te voy a matar. Haznos trabajar. Ok. Ya, ya no sé que somos team. Pero ahorita voy a buscar. Oye, estas son como las primeras. Hay unas recuerdas que grabó este Vegetta. Vegetta. No. Muy buena. Que tengo muchísimas flechas, pero no tengo ni un mismo arco, eh. Mira, con decirte que tengo 25 flechas, pero ni un arco y no tengo comida, eh. Mira, con más, con más. Que me llegue alguien y estoy muerto. Si eres arqueo, tienes flechas, pero no tengo el arco. Muy buena. Muy buena, muy buena. Estoy vivo, estoy vivito, estoy vivito. Un momento filósofo. Ok. Vamos a memorizar. Porque... No sé que te da. Madre mía, que estoy igual que tú. 500 flechas, 00 arcos. Dios mío. Muy buena velocidad que te da, eh. El otro tipo me la dio mucho por esto. Mátalo, yo estoy agarrando... Ya, por fin. Ya tengo un archito. Yo no, pero bueno. Vamos, 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 vamos. Voy muy mal, eh. Al... Al momento de... Pelear entre nosotros dos. Que el deathmatch empieza en 20 segundos, compañero. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Pero qué dices? 10 segundos, 9, 8. ¿Pero qué dices? Que te prepares. Es lo que trato de decir. Dos segundos. Ya empezó según esto. Me cago en... ¿Tú? Uy, uy, uy. Me da un lagazo. A mí también. Upa. No, no. Me matan, me matan. Uno tiene empuje. Yo soy team, yo soy team, yo soy team. No, 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 no. Me matan, me matan. Corre, corre. No, me matan, me matan. Me matan. Me cago en todo, me cago en todo. Pa, 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 pa. Solo en dos vendrá uno. Ah, pollo, por Dios. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ah, ojo de unos. No, 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 no. Ya jugamos mucho, ya jugamos mucho, este... Aquí. Hay que irnos ya a... Que partidas más. Te dije, escapa de la bestia. ¿No? Somos espectadores, eh. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos a jugar los puentes. Lo que es que se empezó muy rápido y... Ah, aquí tengo el kit yo de comida. Tú, tú quita la madera y ahorita voy y ahorita me das un poquito. Yo voy a conseguir comidita. ¿Qué? Porque voy a pala, pala, ya de aquí. Ah, yo también tengo el kit de comida. Muy bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, yo consigo la comida. Tú, 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 tú. Árboles, compañero. No hay que desperdiciar tanto tiempo. Ok, ok, ok. Voy a hacer esto lo más rápido que pueda. Te lo voy a decir con la vida. A ver, dame, dame algo. Vale, árboles. Vale, vale. Te acosa tú. Dame, dame, que me voy a hacer un pico para hacer unos picos de madera y... Digo, de piedra y eso va a ser... Bueno, entonces haz dos picos en los que yo consigo más comida. Sí, sí, sí. A ver. Y dentro de mí aquí. Genial. Y entra uno que me va a fastidiar la partida entera, un típico diosón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Tengo mis típicos para ti. Ya tengo tu pico. ¿Ya? A ver, voy para allá. Uh, que aquí hay una tipa que tiene mesa de encantamientos y eso... Eso me agrada, eh. Ten, ten tu pico, ten tu pico. La mesa de encantamientos, chaval, vale. A ver, voy para allá, voy para allá. A ver, dame, dame, dame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy atrás de ti, estoy atrás de ti. Ah, sí, aquí. Es que va como... Aquí, es que este server se va con lag. Toda la vida ha tenido lag en el server. Ok, bueno, ¿vamos a picar por aquí? Uy, yo voy, no metí eso. Muy buena, que yo acabo de obtener otro pico aparte. ¿Eh? Uh, acabo de vendrón la mesa de crafteo aquí, eh. Mucho guay. No me deja picar. ¿A ti te deja picar? A mí, sí. Ay, perdón. Oh, muy buenas. Voy para acá. ¡Muy buenas! A ver, dame. Y aquí ya. No me deja picar, literalmente, eh. No, no me deja. No me deja. No me deja. No me deja. No me deja picar. Esa es un gran fight. A ver, consígueme hierro y todo. No me deja picar. Aquí hay uno arriba de ti. Es que no me deja picar, compañero. Sí se me gasta el pico, pero no me deja picar. Ah, qué buena onda. Ah, ningún problema. Vamos, picaos. Yo aquí te sigo en espíritu. Es más, ni siquiera puedo salir. ¿Qué? Ok. Ay, ay, ay. Qué lag, qué lag, qué lag. Es que no entiendo por qué no puedo picar. Compañero, aquí, aquí, pica, aquí, pica, aquí, pica. Regresa, regresa, regresa. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, estoy viendo que aquí hay luz. Ok. Vamos, vamos, vamos. Pica, 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 pica. Hay un montón de lag. Hay un montón de lag. Ahora sí. Ay, ay, ay. Es que odio que haya tanto lag, eh. Bueno, a ver, me quito yo para que piques bien. Dios mío, la partida de los maitrinadas. Si la ganamos, la ganamos. Digo, me llamo, me voy a pasar este percursito. No, no es demasiado peligroso. Es demasiado peligroso para mí. Ok. Tengo mucho lag. Que puedo romper los bloques de arena, eh. Toma, ojo, toma, ojo. Bloques de arena, sí. Pero romper bloques de piedra, no. Muy buena. Ok, aquí no hay nada. Esto es un troleo, nada más. Esto, nada más, es un troleo. Esto es un poquito fastidioso, eh. ¿Qué? ¡Epa! No me lo dices a mí, yo no puedo romper ningún bloque. Eh, muy buenas, ¿cómo estás? Yo voy a publicar el canal y después no digo que sirvo aquí. No sirvo para nada más. Ok, bueno. Compañero, gracias. Me hago un cop. Ay, muy buenas, que acabo, acaba de aparecer mi pala. Creo que ya se fue lag. Muy buenas, que ya se me fue lag. Qué buena hora. Muy buena, muy buena, muy buena. Entonces, ya puedo empezar a picar. Muy bien, muy bien. Ya, por fin llega hora, eh, compañero. Sí, 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 sí. Oh, genial. Por fin, mi primer yerrito. Bueno, mi segundo, porque te robé uno. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que eso hay que hacerlo dinámico, eh. ¿Por qué? Hay que hacer, tratar de hacer lo mejor posible para conseguir minerales. Compañero, yo apenas sí tengo dos y siento que voy a pillar. No, ya, con el que estoy viendo son tres. No, ya, con el que estoy viendo son tres. Si me lo dices a mí, es que mi neocon siempre ha tenido mucho lag. La ca. A ver, vamos, va acá. Muy bien. A ver, giramos, wow! Dios es el amo hermoso, que no puede haber mas lag en este server, eh. No puede haber más lag. No, no, no. Necesito carbón, si no luego delío. Aquí me mató. Me iba a tirar, me iba a tirar Uy, 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 uy Que yo llegué a un borde Que dices, el mío Más Por los bordes siempre hay buenos minerales, eh Pero uno, uno, nunca hay que fiarse Porque uno se puede caer Más, aquí no estoy seguro si me caigo o no No, no, no me caigo Muy bien, pues Tomar minerales, ya ¿Tú cuánto ya llevas de mineral de hierro? Yo, ahorita, he minado como 10 horas Y hasta ahorita nada más llevo 2 Pero, o sea, en sí Ya llevaba 3 ¿Y qué pasó con el otro? Lo metí en el otro Uy, uy, uy Yo ya casi me la lío Se me rompió el pico Justo cuando encontré 10 minerales de hierro Oh, dime dónde estás y voy para allá Corre, 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 ven Voy para allá, voy para allá Muy buenas, que me caigo acá Voy para allá No te veo, eh, compañero Te quites Que chiquititos Olvídalo, olvídalo Olvídalo, que tengo pico Que tengo pico Pim pam Tengo pico Muy buena Que nuestro equipo está perdiendo, eh Es el que tiene menos entre integrantes, eh No entiendo cómo es que la gente siempre pierde, eh Es que se cae al vacío sin saber, ¿no? ¡Uupe! Es que a mí me están dando unos lagazos de la historia, eh Si me caigo A ver, venidme a ayudar Que quién sabe Creo que un bloque aquí Me está haciendo lagazo Bloqué Quitaos El demonio Quitaos, quitaos No, no sé en dónde está No, 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 vaya Dele, a veces me quito el lagazo Mucho, vale Qué lagazos, eh Qué lagazos La verdad Miniacua es experto en los lagazos Oye, dime en cuántos hacen los puentes Exactamente en dos minutos con veinticuatro segundos La verdad Mesa de encantamientos Mesa de encantamientos, compañero Yo, yo tengo una Yo tengo una Yo tengo una ¿Quién es pico de hierro? Sí ¿Por qué yo no? No me acuerdo en dónde estaba mi pico Mi horno Oh, yo tengo una mesita de encantamientos Y es mía Solo mía Bueno, también la voy a compartir contigo, ¿verdad? Yo también tengo una, compañero ¿En serio? Sí Ok, si puedes Ok, con el ojo de Ender se vuelve hasta arriba, ¿no? Este, compañero Es que en el zona más es para Premium ¿Qué? Lo del ojo de Ender Tendrás que subir a la antigüita ¿Cuánto llevas de hierro? Que yo llevo muy poquito Menos de lo que vino ¿Cuánto llevas, en sí? Unito más, unito más Espérame, déjame buscar un poquitito más En sí llevo unos 15 ¿En serio? Mil años minando y llevas unos 15 De verdad El minecrafteo es feo Díseme Sí, yo llevo la misma cantidad que tú Y no he llevado tanto tiempo mirando, ¿eh? Muy bien A ver Si es que El minecrafteo es malo Estoy a punto Es más Los puentes se forman En unos segundos, ¿eh? Pues no fíais Porque Los puentes se van a formar En unos cuantos segundillos Eso es muy malo Porque yo estoy aquí En medio de todo Y siento que voy a quedar aquí atrapado Porque mi pico ya se está rompiendo Voy a salir hacia la superficie, ¿eh? Hola, compañero ¿Cuánto llevas de hierro? Mira, tengo 15, justamente Ay, muy bueno Es que yo tengo Este, 18 Ay, Dios mío Este, nuestro equipo Está, está destino al fracaso, ¿eh? Sí, sí La verdad Yo también siento lo mismo Ok Y la frase ¿Tú mesa de crafteo Tienes madera? Este, no En serio En serio En el momento Tendremos que subir por madera Espera, espera Tengo un bloquecito Ahora que lo estoy pensando La madera está aquí abajo Donde yo estaba subiendo Ahí hay madera Porque está la mesa de crafteo Digo, la mesa de encantamientos Deja pasarme la mitad De hierro para acá Para que se cocine más rápido Y a mí se me vaya haciendo una espada Que ya los puentes Empezaron a formar, ¿eh? Sí Y ahí ya hay un problema Nuestro equipo Es bien camperillo Sí, ok Oye, oye Que estoy cortando Como si tuviera la pala Quito la tierra Y me da comida Buena Subo aquí Quiero ahorrarme Lo que es hora del pico Sí, yo también A ver A ver Aquí ya Ya hay mucha madera No, no, no Amigo mío Aquí no hay madera Tendremos que salir, ¿eh? No hay madera Uy, aquí hay una más allá Muy bien Ok Una más que pico Y si no encuentro nada Pim, pam Quédate que voy a volver Porque no hay nada De nada Nada de nada No hay nada de nada Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Genial Subo Tan, tín Ok, yo tengo todo Excepto una espada Tú Yo también Oh, 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 oh Un amarillo, un amarillo Me cago en todo Amarillo, morí No, 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 no No, que yo también morí Muy buenas Muy buenas Muy buenas No Otro espíritu Oye, aquí hay hierro Me cago en Oh, sí, es cierto Aquí había muchísimo hierro Ay, que por Dios Es que somos mancos A ver, ven a ir a la lava Y sacamos una miniatura En el espectro Sí me ves, sí me ves, ¿no? Vamos, miniatura de espectro Ay, que guapetón Qué guapo nos vemos en espectros Ya está Vamos, ahora Este Pues ya Nada Compañero de YouTube Adiós No, yo creo que vamos a jugar una última partida Y va a ser de Skywars Skywars Sí, pero va a ser en este server En este mismísimo server ¿Por qué? Porque yo que tengo un afán De que cuando pierdo en un server Quiero ganar de una u otra forma Así que vamos Bueno, si me puedo salir, ¿verdad? No, no puedo yo tampoco Ay, por Dios Ah, vamos, vamos Me salgo, me salgo Ok, genial Bueno, si a mí no me dejas salir No puedo acceder al server ¿Por qué? Ah, yo ya me voy a desconectar Muy bien Vamos Y rápidamente nos metemos a otro Vente compañero Volvamos al server Aquí ya están viendo todos los servers que tengo Bueno, está bien, está bien En este, en este server ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, en este server En este video Como es muy especial Vente al que estábamos al inicio de Skywars Va, jugando a última partida Ya me despido En este server Como es muy especial Bueno, en este video más bien Digo server todavía, ¿eh? En este video Como es muy especial Porque son los 60 suscriptores Les voy a dejar en la descripción Todos Pero todos Los Los servers con los que yo juego ¿Para qué? Pues porque juegan ustedes también Porque a veces me preguntan la IP Así que bueno Vente, vamos a la 70 Digo, a la 1 Dios mío Que vuelvo nuevo A la arena 1 de Skywars Eh, espérate Que yo estoy en otro server Porque él no me dejaba Ah, bueno Vente al Donde tú eres admin Vente ¿A donde? ¿Yo no soy admin? ¿Dónde eres admin? Vente Te espero aquí Ok Bueno, en lo que llega Un poquito de ahorita Y ahorita vuelvo Mmm, sí Qué bien No te veo a ti, compañero Pero bueno No importa Hago el El spam El spam El señor spam Spam Ah, o me hacéis un favor Ajá Ayudadme Uno, no Bueno, intentar Dejarme a mí Que yo me los cargue Porque necesito puntos Y tú ya tienes muchos ¿Sí? Ok Ok, vale Ok, gracias Si necesito, ayúdame El de los cameras No, ya Porque Dios mío Tú eres un admin Y no es justo Tienes millones de puntos Pónala, ponla en el chat Para que todos lo vean Mira, muy buena 686, eh 686 Más puntos No puede tener Mis ojos Mis ojos Los observan Vamos Vamos, que empiezo la partida ¿Tú no? Uy, uy, uy Esto va para acá Esto para que me lo llevo No importa Esto para ahí Esto para acá Ok Tengo una equipación Más o menos decente Más o menos decente Tengo que no me agarro el pico, eh Nada decente Lo que tengo Se llama la pasura Estoy muy No, no, no Yo ya no estoy de acuerdo contigo ¿De compañero? No, yo ya no estoy de acuerdo Nada de acuerdo Voy con la máxima equipación ¿En serio? En serio En serio En serio A ver, que no te veo Así que voy a Ahí no creo que haya nadie Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Voy a intentar llegar a ti Aunque no me tiren, ¿verdad? No sé si me agarre todo Los bloques No, me agarre todo Los bloques No, me agarre todo Los bloques Voy a intentar llegar a ti Sin que me tiren ¿En dónde está? Aquí en Hay una isla en medio De tú y yo Yo te vi Ya te vi Same, same, same Ya voy también Hacia esa Retrocedo Porque no sé Si hay alguien Que me la guía ¿Qué? Ya sabes Que yo soy el del agua Que aquí hay un tipano Que ya está Yéndolo yolo, eh Está haciendo Puente al centro Bueno, cargue ya No, no Que no, que no Que no me lo he cargado Que le dieron la gas Y regresó Esto es un crack No, porque te voy a morir Muy buena Una hizo Una pechera de hierro Así que No, déjame mi pechera de hierro ¿Cuál pechera de hierro? Una que tenía ahí ¿Cuál pechera de hierro? ¿Esta se da caso? Sí, sí, sí Esta Está, está atrás de ti Ah, no Ya la agarraste Ok, genial Vamos, vamos, vamos Que esta partida Tiene que salir Tiene que salir guapa Tiene que salir guapa La partida ¿Tienes un arco? Yo necesito Un pequeño arquito Sí Déjalo ¿Cuántas flechas tienes? Yo Dos Muy bien Muy bien Voy a intentar darse el puente al centro No, no, no Sal, espérate Yo, yo voy Yo voy poniendo agüita Pero más cerca de mí Porque si no No sé Seguro que yo voy a pillar Está bien, está bien, está bien Tampoco exageráis Completáis el puente Ok, genial Ok, aquí no hay nada interesante A mí sí me tocan cosas Muy interesantes A mí no No son muy interesantes A mí no me toca Mucha cosa que digamos Pero Da igual A ver No entiendo Para qué te ponen Mesa de inventamiento Si no hay que no hay XP Sí, cierto Bueno, a ver ¿Cuántos fue ahorita? ¡No! ¡Sí! Le di a uno, tipo No, eh Con todo el ají le di Exacto ¡Oh! Que se congela el hielo, eh O sea Que en cualquier Momento Alguien puede morir Si puedes Ven Conmigo Cambio a otro A mí me falta uno No, ese tipo sigue vivo Mira, voy con él ¿Qué te parece? Vamos, vamos, vamos Que el agua se congeló ¿Es en serio? Es lo que tú estabas diciendo Estamos en el nether, compañero Eso es imposible A ver, tú haces puente Porque no me la quiero jugar yo Bueno, imposible Es que haya agua en el interior Bueno, muy cierto Aparte, yo no tengo bloques, eh Muy buenas, compañero Pues Deja tomar más una chetada Tintinan, Tintinan Tintinan, bueno, Tintinan Nooo Me cago en todo Lo voy a cargar Vamos, dos jugadores No, 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 no Metido No No, muérese No, muérese No, yo, yo, yo Sigo con la idea De que vamos a ganar una Vamos, entremos a esta Vamos, una, dos, tres Corre, 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 corre Y tírate ¿Entraste conmigo? No, moderna, entré yo Salí, entra, pero aún tienes espacio No hay nadie Corre, 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 corre Aquí está el Willy Reds Corre, corre, corre Willy Reds ¿Entré? No, aún no Ahorita entré ¿No entré? No, aún no Dios mío Pero, ¿por qué no entro? No entiendo Vamos a ver una última Intento ¿Ya entré? ¡Entré! Estás enfrente de mi compañero Vale Ok Estás al lado Debe de estar Sí Esta, 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 esta Esta, 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 esta Esta es la buena Esta es la buena Lo presiento Lo huelo Ok, sí, vamos Luego toca mi especial Pero un tipo me dice spam Vamos, que ya inicie A ver Bueno, ya va a empezar La partida en un segundo Y empieza Pim, pam Caigamos Tomamos todo Uh, tengo el arco bueno Tengo el arco bueno Este es el arquísimo bueno Así que bueno Vamos a armarnos al cien por cien Tengo el arco malo ¿En serio? ¿En serio tienes el arco? Uh, que tengo unos arcos buenos Así que si vienes a mi isla Te doy uno Ok, ahí voy No, no me importa YOLO YOLO No, 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 no tengo armada Ah, sí, sí, tengo Yo no sé Siento que este es más fuerte Sí, yo siento que este Sí, yo siento que este No, no, me tomo esto Tomo esto, tomo esto Tomo esto Que luego me voy a necesitar Ya voy Voy a cienla, voy a cienla Voy a cienla Ya está Tengo todo lo que necesito Soy un tipano ¿Estoy seguro? No, que fallé todas Toma ¿Tienes arco? Sí, pero horrible ¿Tienes flechas? Uh, dos Dadme una Ok Ahorita, vamos A ver Vamos a intentar ir al centro ¿He acompañado? No, está No, que desperdicio mi flecha En serio ¿Qué es el marco con esto? Ok, no importa No importa No importa Todo aquí Funciona Entonces Este no fue un fail En sí Él plantó temor en sí Entonces Podría funcionar Bueno, ese es mi punto de vista Hay que sacarle las cosas Buenas a la vida Muy buena compañero A ver Yo casi He cumplido el puente ¡Epa! ¡Wow! Es que me da veces De repente Compañero Agüita Ah, pon más agüita por acá Agüita No No, 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 no Agüita Agüita No puede ser No puede ser No puede ser Tan cerca Tan cerca Y tan lejos A la vez ¿Qué hacemos? Salte Y vamos No, yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy a dejar de grabar Hasta que Hasta que sea la buena Hasta que sea la buena Ven, vamos Una, dos, tres Échate ¡Oh! No, no entramos No, no entramos Ahí, entra, entra, entra A la mía A la mía Está todo Está todo el espacio libre Entra, 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 entra No, me cago en todo Vamos, vamos, vamos Que ya empezamos a grabar Y bueno, ya volvimos Después del corte Y ya tengo los teams No sé si sean buenos o no Porque yo tengo miedo Ya saben que siempre Los teams me terminan Tradicionando de una u otra forma Así que, ¿qué me da? Tomamos esto Tomamos esto Tomo Chaval, tomamos esto Tomamos esto Ah, chaval Y yo yo A fuerzas que yo A la cota de malla entera A fuerzas que yo A la cota de malla Así que bueno A ver, a ver Lo que vamos a tomar Va a ser todo esto Y Muy bien Ya está Ya tomé todo lo que necesitamos Aunque creo que necesitamos No, que puse un bloqueo Estás muy callado, compañero ¿No crees? ¿Se llamaban el callelator? ¿Se llamaban el callelator? ¿Ve compañero? Muy buena Vamos Ya nada más deja Ahora estoy en el árbol Vamos, vamos, vamos Ya tenemos dos teams, ¿eh? Eso es algo bueno Somos en total cuatro Contra ¿Quién sabe cuántos? Bueno, se está viniendo acá mi team Muy buena Que voy a ir apagada Yo te voy a ayudar A hacer el puente Para que llegue rápido Y no lo vayan a matar Ok Me está tratando de lanzar Team, 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 team Compañero, team Vamos ¿Quién? ¿El Willy? No, no, no El Willy es otro tema El Willy nada más es traicionero Pero hay uno Que me está lanzando Me tiró Adiós, compañero Muy bueno Que bueno que hice un team antes ¿Eh, compañero? No, no, no Que mi agua De algo sirve, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuando dice que morí? A ver A ver, a ver Uy, sí, sí, es cierto Está subiendo por el agua Uf, uf Qué crítico Cré, crítico ¿Eh? Qué crítico Dios mío El Minecraft me trabó No, me cago Vamos a buscar a Willy Bueno, tú puedes meterte al espectador ¿No? Así que no tienes ningún problema No, venga Esta escalera Porque la última vez me troleo La última vez que jugué yo solo Quedamos todavía bastantes Queda vivo el Willy Reds todavía Estoy a punto de jugármela No sé, si no Me voy a jugar ¿Qué me voy a jugar? Vamos a lo yolo Lo yolo Lo yolo Yolo, yolo Yolo, yolo Yolo, yolo 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 de los yolos Compañero ¿Habláis un poquito? ¡Oliwis! Ah, ok A ver, sí Es que estoy interesado en esta partida Que está dando un yolo Y es así como que muy elegante Ya se pone interesante Uy, chaval Ya, yo llegué al centro Yo llegué al centro Que no me deja abrir cofres Muy buenas Muy buenas Muy novenas Muy buenas Que no hay casi flechas Pero No importa Yo me las apaño ¡Nu! Que bueno a la Leriela Cuando se vea metido No hay muchas flechas Que digamos Se agarran flechas Se agarran flechas Se agarran flechas ¿Ese que se puede? Este es nuestro Sí, este es mío Este es mío Se agarran Un pum-bum En un momento Casi De disparo ¿He? Submetido Ya, ya Voy con la máxima equipación A ver Revisemos que aquí para tirar a un tipano como que veamos que está por aquí haciendo puente o algo este tipano de acá vamos, que se la piensa mucho adiós tipano muy bien, que se la piensa mucho ¿cuántos quedamos? mucho, igual que también se tiró otro, no quedamos solo dos lo siento lo siento compañero, esto es mucha tradición pero que yo gana una partida aunque sea muy buena, ya está ya está, acabamos acabamos, acabamos la partida que yo quería, la acabamos vamos, vamos, final, final épico final, oh un vegeta un vegeta muy chulo es de color verde como mi color favorito no es moderico como el vegeta 777 el mío es azulito pero bueno yo creo que después de esta partida de estas partidas tan más largas vamos a despedir aquí compañero de la esquina de aquí después de estas partidas tan más largas por fin por fin logré ganar una 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 partida no importa yo creo que no estoy contento y les dejaré todos los servidores en la descripción así que no lo olviden si quieren los servidores donde yo juego y donde DaniCraft es es este admin no bueno, vean la descripción yo creo que eso sería todo y nos vemos chao chao despídete Dani adiós muy buena, hasta luego y disfruten su día no lo olviden no lo olviden de esta partida y disfruto yo creo que además me va a hacer mis a las páginas de la esquina 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 de la esquina… Gracias por ver el video.